Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Perfecto, eso está muy interesante. Entonces vamos a diseminar todo esto para seleccionar nuestros excelentes representantes en estas comunidades. Gracias. 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 Alejandro. Alejandro. Yo creo que es realmente el primer pionero de la cohetería mexicana. que todavía vive. Es de los quirúrgicos sobrevivientes. Y lanzó su primer puente en el 28 de diciembre de 1957. Y dos meses después se deja bien que se lanzó el primer estudio. Yo creo que aquí serían dos, Arturo, dos cátedras. Gracias. Muy bien. Lo retomamos también como una comisión a corto plazo. Sergio. En este momento nuestro país requiere la unión de todos los sectores. Y la gente espacial se ha involucrado y pertenece a ella un grupo de científicos de muy buen nivel. ¿Por qué no sumarse a la reforma educativa y que pudiéramos plantear alguna serie de cursos de capacitación de actualización para el docente? Si ustedes se preguntan en este momento, nos encontramos una gran cantidad de personas de diferentes áreas por campo de educación. y el gran autor es el maestro. Y no viene el maestro porque está atendiendo a sus grupos. De tal forma que, con la experiencia de los investigadores, profesores de todas las instituciones de primer nivel que tenemos aquí, podríamos ofrecer algo al docente de educación básica y media superior. Gracias. Gracias, fue muy buena intervención. Por supuesto, la agencia, a través de la coordinación de capital humano, tenemos ya algunas secciones. Pero, como les decía, solito el gobierno no puede. Tenemos que interpareciarnos y interactuar con ustedes para, desde el mejor diseño del plan hasta allá de las cuestiones operativas. Entonces, lo tomamos también como un compromiso. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Gabriel Gutiérrez. Y sumándome a la parte de la difusión y de la comunicación de todo lo que está aconteciendo en esto y que debe de permear a toda la sociedad mexicana, nosotros quisiéramos poner a su disposición, tenemos dentro del grupo de Fundación Tancá cinco estaciones de radio, tenemos un periódico, tenemos un canal de televisión, todos nuestros datos están con ustedes. Cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier ponencia, cualquier mensaje que ustedes quieran dar, ponemos a su disposición nuestros sistemas multimedia para que lo puedan hacer. Creo que en este momento toda la comunicación social, como bien decía el maestro, hacen parte de manos, pues nos queremos sumar a eso y poner a su disposición todos nuestros sistemas para que lo puedan utilizar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y particularmente importante es una manifestación que requiere cotidianamente la difusión, sobre todo en el mundo de redes sociales, de internet, de bandancias, de movilidad, de MySpace y muchas otras cosas. Gracias. Sí, mi nombre es César Rivas. Soy universitario del Politécnico y me gustaría que no se olvidara la participación académica, ya que pienso yo que es algo muy importante que en días futuros va a apoyar a este gran proyecto. Por supuesto, es de tal importancia la cuestión académica, me creo que hay gran atención en eso, y las ciencias espaciales han brillado en el cosmos, en instituciones y personalidades mexicanas. Actualmente, y debo reconocerlo, las acciones hacia y desde la comunidad académica han sido realizadas a través de redes, que es la red de temática, que es la red de temática, que es la red de cita, que es la institución mexicana. Así es, digo, es más que la representación es muy interesante, pero el mundo es muy amplio. Y entonces tenemos que empezar a ir a afigurar cómo poder tener una interacción más de contacto personal, como lo indica el correo electrónico, con la comunidad académica y con nosotros también. Gracias. Muy bien, nos falta por acá. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues para indicarles que ganamos para el 2014, ya lo habíamos dicho en la Junta de Gobierno en algunas ocasiones, para el 2014 tenemos el Congreso de la Academia Internacional de Medicina de Aviación y del Espacio, que va a ser en el mes de octubre. Yo soy el encargo del Comité Científico y quiero hacer una invitación a todos, particularmente a la Agencia Espacial Mexicana, a que presenten temas afines a nosotros. Se incluye biología, física, nutrición, medicina, por supuesto, ingeniería biomédica, y todo este tipo de cuestiones. Y sería óptimo que la Agencia Espacial Mexicana también presentara un tema sobre lo que contiene la Anexo 7 de la Ley de la Agencia y de lo que podemos hacer en México para el espacio y para la Agencia Espacial. Gracias. Gracias, Carlos. Es una excelente oportunidad de participar. Y bueno, felicidades por haber obtenido esta gran distinción. Carlos Salicrupa es uno de los grandes médicos aeroespaciales, tenemos un excelente piloto. La Agencia respalda naturalmente esto. Podemos incluso ser vehículos de difusión de ese importante evento. Y, por supuesto, nos va a permitir seguir incorporando estas disciplinas en nuestros programas, y particularmente en programas anunciando actividades espaciales. Por eso puedo inferir a qué tema te vas a inscribir en esas hojitas de medio campo. Eso no importa. Gracias. ¿Saúl? Bueno, yo nada más quiero hacerles un anuncio. Está abierta la convocatoria todavía para proyectos dentro de la Red de Ciencia y Tecnología. Cierra el 17 de febrero. Y para aquellos que deseen pertenecer a la Red puedan utilizar el proyecto Semilla. Todavía está en esa re convocatoria, Cierra Nacional de Semilla. Es un recordatorio. Y además, ver que también todos estos proyectos son proyectos Semilla y la idea es que vayan creciendo y se puedan conseguir fondos concurrentes, sea de CONACIC u otras sustancias de financiamiento, para que se puedan ir incrementando. Este es el segundo anuncio. Y el segundo es que el viernes va a haber una reunión en CONACIC a la sesión mañana para ver el acceso para fondos de proveedos. Entonces, son dos cuestiones que sí quiero que pongan en su agenda, por favor. Celso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Celso Gutiérrez, representante de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología y Espacial. Pues, prácticamente, esta sociedad es muy pobre, tiene un par de años de estar registrada, organizada ya los congresos, y el próximo, este año, probablemente en septiembre, va a ser en Guadalajara, que tenemos la confirmación de nuestros colegas del Consejo Espacial de Jalisco. Así que ya les tenemos la invitación para que, pues, junto con la agencia espacial mexicana, junto con la Red de Ciencia y Tecnología del Espacio, y junto con todas las instituciones académicas representadas aquí y en las organizaciones que venimos impulsando, pues, sigamos siendo fuerte, engrandeciendo este esfuerzo nacional, y, pues, todos poniendo un poco de nuestro lado, pues, creo que vamos a hacer lo que dice el doctor Mundeta, ¿no? que el espacio sea, pues, en buena medida, más mexicano, y que podamos tener también contribución nosotros. Así que, avienta la SOMECITA a colaborar con otras, digamos, sociedades, que, bueno, que está la Sociedad de Medicina Espacial, y en nuestra Asociación Mexicana de Astrobiología, y todas las sociedades con que podamos participar, pues, creo que nos hacemos más fuertes que sí sumamos nuestras competencias, y muchas gracias por permitirnos dar la atención. Gracias, Elson. Bueno, yo creo que ha sido extremadamente rica la participación, estamos muy honrados de que hayan venido, muchos de muy lejos, muchos haciendo una pausa en sus actividades cotidianas, el señor secretario, ayer yo soy testigo que se quedaron a trabajar toda la noche aquí en la oficina del lado, el señor ex senador y ahora promotor del espacio, el señor Castellón, gracias por su presencia y todos ustedes. Yo nada más quiero, para despedirme y agradecerle dos reflexiones finales. Esa es la potencia de una colaboración. Los temas son complejos, las inversiones son enormes, las perspectivas son intensas y la única manera de trabajar es trabajar en red. Yo pienso que si logramos conformar esta red de interacciones espaciales, vamos a tener una fuerza de los enlaces. Esto en teoría de la red se llama la ley de Metcalfe, que la potencia de una red no es solamente un agregado de las potencias de los nodos, sino que crece con el cuadrado del número de 12, se lo descubrió Metcalfe con el internet. Entonces es justamente lo que estamos logrando aquí, esta inteligencia colectiva. Y podremos lograr muchas cosas, cosas inesperadas, cosas inimaginables, sin logramos trabajar en red. Es la enseñanza de internet, la enseñanza de las colaboraciones, la enseñanza de las complementariedades y la enseñanza de tener un objetivo común, que es México en el espacio para el bienestar de la población mexicana. En ese sentido amplio, naturalmente se dispenden muchísimos proyectos, programas, iniciativas, etc. Entonces, había un programa de una serie antiguo que se llamaba Star Trek, no se siquiera. Ahí había un capitán que se llama el Capitán Kit, y él decía que juntos podemos llegar hasta donde ningún hombre ha llegado antes, que nosotros íbamos juntos. Entonces pues con esto les agradezco mucho su presencia y los vamos a estar contactando e invitando para verlos. Aplausos. 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 Gracias.